Laura Madrueño se ha convertido en el alma de supervivientes, y muchos espectadores están pendientes de todos sus pasos. Presenta el programa desde Honduras y, en más de una ocasión, ha reconocido que es lo único que no le gusta. La presentadora ha admitido que lleva muy mal las temperaturas porque hace demasiado calor, contra tiempo que dificulta su trabajo. Laura Madrueño dio una pequeña entrevista a sus compañeros, quienes colgaron sus declaraciones en la página web de Telecinco. La presentadora aprovechó esta conversación informal para dejar claro que estaba encantada en supervivientes. Eso sí, admitió que no era un empleo fácil porque tenía que trabajar en condiciones adversas y estaba sometida a mucha presión. Laura, en una de sus últimas conexiones, se ha dejado un micrófono abierto, no sabía que el público le estaba escuchando. Sus palabras han ido orientadas en el mismo sentido, lo que demuestra que es sincera y que nunca ha mentido. La única queja que tiene es que hace demasiado calor en Honduras, por eso las conexiones en directo son tan duras. El calor de hoy es infernal, no hay alguna manera de poner a los supervivientes a la sombra hasta que volvamos en directo. Laura se preocupó por los concursantes, quienes estaban esperando a conectar con España bajo el sol y sin protección. Las redes han resaltado el gesto tan bonito que ha tenido la presentadora. Cuando Telecinco anunció que Lara Álvarez ya no iba a viajar más a Honduras todos pensaron lo mismo, supervivientes iba a cambiar. No ha sido así, de hecho los datos de audiencia han mejorado con relación a la última edición. Laura era conocida por ser la chica del tiempo, pero ahora es mucho más y tiene una legión de fans a sus espaldas. Madrueño se descuidó y dijo lo que pensaba de supervivientes cuando creía que nadie le estaba escuchando. Por suerte es lo mismo que expresó durante su entrevista para la web de Telecinco, así que está salvada. La única queja que tiene es que el tiempo complica mucho las cosas, tanto para ella como para los concursantes. La presentadora siempre mira por el bien del grupo, por eso pidió a la dirección que protegiera a los famosos del calor infernal.